El bullying sí es algo que, lamentablemente, es algo que viene pasando desde hace muchísimos años, no es algo reciente, tal vez ahora empieza a hablarse un poco más y a salir un poco más a la luz. Básicamente se trata de un comportamiento agresivo que se da puntualmente en el ámbito escolar, en niños que están escolarizados, se puede dar también afuera de la institución de la escuela, de hecho he tenido algunos casos donde se ha dado en ámbitos deportivos, no es que especialmente en la escuela, pero es donde más se ve generalmente. Bueno, justamente es un hostigamiento continuo hacia un niño o niña en particular, todo el tiempo, lo cual obviamente causa muchísimo malestar y trae muchos otros problemas secundarios y algo de lo cual tenemos que estar alertas como papás, como profesionales e instituciones y, bueno, hacer algo al respecto, ¿no? Muchas veces los niños que padecen el bullying son reservados, introvertidos. ¿Qué debe observar un papá con respecto a la conducta de su hijo cuando ya está sufriendo el bullying? Sí, tal cual, hay muchos, estos son los aspectos secundarios de los que hablaba, se empieza a ver que el niño empieza a estar cada vez más retraído, empieza a alejarse, cosas que le gustaba hacer ya no le gustan más, mucho llanto, algunos manifiestan a raíz de llorar, otros no, otros más para adentro, pero bueno, sobre todo el tema del aislamiento, algo que se da muy frecuentemente, no quieren ir más a la escuela, siempre hay, no, me duele la panza, una excusa, ahí es donde uno como papá también tiene que parar la oreja y ver, bueno, pero esto mi hijo no lo venía haciendo anteriormente, ¿qué puede estar pasando que empezó a manifestar todas estas cuestiones? Después ansiedad, depresión, muchas cosas que realmente pueden hacer que impacten en el niño que está atravesando esta situación. Bueno, sabemos que decías vos que esto surge mucho en el ámbito escolar o deportivo, esto tiene que ser amplio y abarcar a todos los profesionales que trabajan en estos ámbitos, falta capacitación, falta charla, falta formación por parte del docente, del profe, como para también saber manejar al grupo, saber manejar estos casos. Sí, lamentablemente, como dije al comienzo, digamos, es algo que creo yo también que iba a la escuela en algún momento también, he vivido este tipo de situaciones, ha pasado algún amigo, algún conocido, tal vez uno también siendo chico ha hecho cosas, digamos, que hoy uno ya siendo grande y profesional se da cuenta que no estaban buenas y uno trata de dar desde ese ejemplo también, digamos, el cuidado de las palabras, el cuidado del estigma, de las etiquetas, como bien decimos. Hay una cuestión, sí, que está bastante invisibilizado, si bien se empezó a hablar un poco más de este tema, en algunas escuelas se dan charlas, hay ruedas de convivencia, hay algunos profesionales, incluso en mi caso psicólogos también que trabajan en algunas escuelas, pero aún falta, falta muchísimo y es algo que realmente tenemos que todos también hacer parte de esto, tanto papás como, vuelvo a decir, instituciones, maestros, docentes, directores, todos, porque realmente es algo que nos pasa a todos como sociedad y que todos podemos, también, digamos, en el bullying lo que pasa es que existe una persona que lo ejerce, también está la víctima, por decirlo de alguna manera, que es quien sufre, el acosado, y también están las terceras personas que muchas veces son los que vivencian estas situaciones y no interceden, digamos, no logran cortar con esto, por eso también es tan importante la educación, hablar, brindar herramientas, todos podemos frenar el bullying, no necesariamente tiene que ser un profesional capacitado, todos podemos hacerlo, y cuál es la manera, bueno, está justamente involucrándose, dándole un lugar para poder hablarlo, en la escuela no debería ser una charla de una vez al año y nada más, sino algo que se dé continuamente, yo siempre digo que cuando la broma deja de ser broma y vemos a un niño que está angustiado, llorando, que no quiere hacer cosas que antes le gustaban, estamos ante un problema, y es más, es algo que yo al trabajar con niños lo charlo muchísimo también, la broma deja de ser broma cuando al otro le empieza a doler. Hablamos de una situación X, una familia sentada en la mesa, ¿por qué no proponer este tema?, no porque sos víctima, sino en el contexto, porque muchas veces alrededor de esta persona que es el que hostiga, hay otro grupo que ve, observa, permite, de compañeros, de amigos, digamos, el adulto ahí interviniendo en estas situaciones. Bueno, ahí trajiste otro tema, colación, algo que pasa mucho en el siglo en el que estamos viviendo también, bueno, papás muy ocupados, que se trabaja cada vez más, y que muchas veces no se hacen este tiempito para poder hablar, que muchas veces el del almuerzo, el de la cena, qué tal tu día, cómo te fue, con quién estuviste, con quién, yo digo, esto va a ser preguntas más particulares, no tanto generales, porque sobre todo si están en edades de adolescencia, el cómo te fue va a ser bien, y nada más, digamos, entonces, bueno, con quiénes estuviste, qué hiciste en el recreo, y uno ahí también va indagando y va viendo, bueno, si el hijo está solo, si está con amigos, si está retraído, si se queda dentro del aula, pero para eso tiene que haber un espacio de escucha, de diálogo, que muchas veces en las familias no está, hay que observar a los chicos, digamos, hay que preguntarles, y tal cual, hablarlo, hablarlo libremente, sacarlo de, digamos, del closet como si fuera algo malo, y poder darle lugar a esto, bueno, ¿qué te está pasando?, ¿te está afectando?, que los chicos puedan empezar a hablar de esto abiertamente, porque lo que pasa es que se cree que esto es un asunto de chicos, y en realidad no lo es, muchas veces, de hecho, a los grandes también nos han pasado ese tipo de situaciones, situaciones laborales, situaciones en diferentes, digamos, formas que formamos, pasamos los profesionales, digamos, o cualquier persona en común, en lo laboral, en lo social, hay este tipo de situaciones. Hoy también algo que está bueno hablar es el tema del ciberbullying, el tema de la tecnología, los teléfonos, las computadoras, como papás está bueno también hacer un seguimiento, ver qué hay detrás de eso, porque muchas veces se cree que esto del bullying tiene que ver con solo lo personal, que sea en un espacio físico, pero hoy con la tecnología es algo que se puede dar en cualquier momento del día, muchas veces, reiteradas veces, tema de fotos, de burlas, de mensajes, que también pueden afectar, digamos, a los chicos, entonces está bueno estar atento también a esto, la tecnología es algo muy bueno y muy bueno para los chicos también, nos puede ayudar en el crecimiento, en la concentración, en diferentes cuestiones, a sociabilizar incluso también, pero si se usa bien, también está esta parte, digamos, negativa, donde, bueno, tiene que haber un adulto responsable, de alguna manera, vigilando todos estos pasos y estas cosas. Y hablamos de las palabras, palabras que pueden a un niño herir y lastimar en lo más profundo, y si eso no sale, provoca un montón de otras cuestiones en ese niño, digamos, qué valor tiene la palabra. Sí, tal cual, aparte también, bueno, yo de hecho es mi herramienta de trabajo, digamos, y que creo que tiene muchísimo valor, que tenemos que educar justamente desde la parte también, sobre todo de la escuela, en la casa, todos los que formamos parte de la educación de los chicos, justamente para esto, para poder dialogar, para poder encontrar las palabras adecuadas, para ser empáticos, porque sí, muchas veces una palabra duele mucho y marca. Yo siempre digo que la gente que ha sufrido bullying la recuerda, lo recuerda siempre. Vos podés hablar con una persona que ya tiene 80 años y va a recordar cómo le hicieron sentir esas palabras, y todo lo que eso trajo después, ¿no? Porque uno cree que en la adultez ya se pasa todo, pero no, a uno le quedan esas marcas. Entonces, sí, estaría bueno ser más conscientes a la hora de dirigirnos hacia los demás, y creo que para eso tenemos que ser el primer ejemplo de los adultos, porque siempre digo que los niños, los adolescentes, son esponjas que absorben de los adultos que tienen alrededor, entonces, si no cambiamos un poco nosotros, tampoco podemos esperar que ellos cambien solos.